La asunción de Raúl Rufail como intendente del departamento de San Martín genera algo importante, digo, San Martín es la zona de producción más importante que tiene Mendoza Vitivinícola y hoy vive en situaciones críticas por momentos, ¿no? Sí, creo que como toda renovación siempre genera nuevas expectativas. Hemos tenido varias reuniones ya con Raúl y le hemos explicado que la situación vitivinícola especialmente de esta zona ya es terminal, o sea, no creemos que tenga mucho retorno y tampoco creemos que él pueda hacer mucho desde el municipio. Él se mostró, digamos, atento y dispuesto a trabajar en lo que nosotros necesitemos y bueno, seguiremos en esta senda como se hizo con Jorge que también se trabajó muy bien, pero como te digo, desde el municipio es muy poco lo que se puede hacer con todo el contexto nacional que tenemos que es muy malo para nuestra actividad. Tener un vicegobernador como Mario Abed involucrado también directamente y con muchas críticas al sector que lleva adelante, por ejemplo, la coviar en la vitivinicultura, digo, ¿eso va a ayudar a que se pueda crecer en la región? Mirá, lo que va a ayudar es que tenemos una persona que maneja un poco más los temas y conoce más la región. Con Mario también hemos estado trabajando, él puede tener un poco más de llegada a nivel nacional y bueno, como te digo, todos estos cambios generan expectativas y tenerlo a Mario por ahí en un lugar que puede tener llegada y puede tener, digamos, y conoce cómo es el contexto real y quién es quién en la vitivinicultura creo que puede ser muy importante. Hoy, ¿cómo está el sector de cara a esta nueva vendimia? El sector está muy mal, está muy mal porque viene atravesando una crisis de hace más de 5 o 6 años, es una actividad que cuando hay mucha inflación realmente los costos nos consumen y no le está yendo bien a nadie, no le va bien al obrero, no le va bien al dueño de la finca, no le va bien a nadie y se ve una cosecha muy baja, eso puede ayudar a que mejore un poco el precio, pero realmente hoy estamos casi en la tercera parte de lo que tendría que valer un litro de vino para salvar un poco los costos. Y todavía se espera una temporada que todavía falta para la cosecha, ¿no? Donde pueden haber muchas situaciones que complique esta cosecha que se tiene prevista, ¿no? Sí, sí, tienen muchas cosas que pueden todavía, ahora de arrancada viene mucha menos uva y va seguramente algunas inclemencias que siempre son históricas hay y a esto hay que sumarle la poca cantidad de agua que hay y la crisis que la gente no está poniendo los pozos en marcha o muchos tienen el agua cortada, entonces creo que esto va a influir mucho en el volumen total de uva, especialmente de esta zona que es la principal productora del país. ¿Los costos a nivel energético para llevar adelante el riego por pozo son a veces inalcanzables para el productor? Y hoy en día sí, realmente es algo inentendible, creo que son una de las cosas que hay que trabajar, este gobierno nacional no le dio lugar a los pedidos que se hicieron, veremos si este otro le da algo de importancia, porque realmente por ejemplo una boleta de la luz de Río Agrícola que pague casi el 30% de IVA es una locura y un montón de otros impuestos que si vos te ponés a ver más del 50% de la boleta de la luz son impuestos y son impuestos que le aplicás directamente a la producción y a un costo muy importante que tiene la actividad.